¡Muy buenas amiguetes! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy, pues, aquí, pasando el rato Y he dicho, vamos a contestar algunas preguntas Una en concreto ¿Qué ha pasado con Bricoyum? ¿Por qué no sigues subiendo vídeos de Bricoyum? Bueno, pues, es bastante sencillo No es que no quiera subir los vídeos Tengo bastantes grabados El problema es que he tenido un cierto problemita Y han sido las humedades No sé por qué narices Tengo un problema de humedades que ha salido así de golpe Cuando decidí hacer la cocina esta A partir de palets y mil historias Pues, se juntaron los astros Hijos de puta ellos Y decidieron, pues, que no podía seguir con el proyecto A no ser que reparara ciertas cosas Y es que tengo una cantidad de humedades brutal Hasta tal punto Vais a verlo Bueno, supongo que se verá correctamente ¿No os estáis viendo esta pared? Por ahí arriba Bueno Uy, se me acaba de fundir una luz Cojonudo Pues ahora no sé si va a ver algo Pues, si estáis fijados ¿Veis aquí? No sé si se verá muy bien Pues, se me está cayendo la escalera Que hay justo aquí debajo Por culpa del... Se está filtrando el agua Y tengo un marronazo impresionante Así que bueno Amiguetes Ese es el principal problema Por el que no estoy subiendo Bricoyum Que por qué no estás subiendo Tantos vídeos al canal Como antes Sigo subiendo los mismos Subo uno a la semana Lo que pasa es que quizás subo menos recetas Bien Ya lo comenté Llevo al régimen mucho tiempo Esto cuesta Va lento Y entonces Tampoco puedo Cebarme a hacer recetas constantes Aparte que tengo otros intereses Obviamente Y tengo que ir explotándolos Y bueno Una razón de ello De que no suba vídeos también Es porque He activado O he reanudado Algo que tenía Hace mucho tiempo pendiente Que me encanta Que es el canal de Junplay Que si no lo conocéis Que muchos de vosotros no lo conoceréis A no ser que me sigáis por Twitter Donde estoy siendo súper pesado Pero tengo un canal de videojuegos Donde pues hago mis gameplays Y habéis locuras varias Y lleva desde el 2010 Ese canal activo Ojo al dato O sea que Diréis Ya te has sumado No, no Lleva desde el 2010 Ha abierto el canal Y con gameplays Hasta de Super Mario 3 Me parece He ido borrando muchas cosas Por eso no encontraréis Una gran variedad Porque he ido borrando cosas Que no me gustaban Incluso Minecraft Que en su día jugué Pero ya Bueno pues eso Que tenéis un canal de videojuegos Que también lo hago yo Y pues bueno Si queréis suscribir Pues os lo dejo por aquí O en la caja de descripción Y os suscribís Y ya está ¿Eh? Que felicidad Que bonito es todo Y esta semana Pues si puedo Que seguramente podré Subo una receta Así que Amiguetes Un abrazote enorme ¿Eh? Y si queréis Y si queréis Donarme un Ferrari Pues lo podéis hacer O no Porque después la gasolina Es un pastilla Explicado con humor Perdiendo el respeto Al colesterol Bienvenido a Yurlan Hay de todo un poco Está en su zona Está en su jungla Regalando videos Para toda la marabunda Reúne disciplina Y las expone toda Junta Eso es Yurlan Bienvenido a Yurlan ¡Gracias!